Se escucha, miraba, boluda, se escucha. Se está así bajito. ¿Se escucha? Bueno, no, listo, no lo grabamos, boludo. Chavo, nos robamos. Yo no lo voy a grabar, sino. Ay, boludo. Así. Se va a eliminar, no me rompes las pelotas. No, vos, boludo. Se escucha. No se va a escuchar esto. Se juro que acá va todo. Haceme caso. Bueno, hay uno a la concha que te metió. Están dos. Ah, y también están los mustes, ya. ¡Buenos días! Se lo dije fuerte y claro, porque cuando no se lo iba a se enojar. Nada, les voy a contar. El otro día estábamos en la cocina y estaba esto pedo en la heladera. Yo le iba a hacer, tipo, ¿qué es? Y Sofía me ha dado la siguiente explicación. Ah, nada, es una listita que dice cosas para hacer con Valentín. Porque es chiquito y no tiene tiempo para él. Cuando yo era chiquita, jugaba con Emilio y Valentín no tiene con qué hermano jugar. Porque nosotros somos más grandes y como que nos jugamos con él. ¡Pues un pequeño bebé! Y bueno, nada. Y Sofía me dijo lo que les haces en YouTube, ni en pedo. Después de empezar este salto de video porque ustedes aman a Valentín y aman a Sofía. Conveniencia total. Sí, no. No, me ama más a mí que Sofía. Esto es por visitas. Pero, claramente, la lista que Sofía hizo era como para hacérsela, no sé, alguien que se está a punto de morir. Y dice, maratón de lectura, escribir una historia, ir a andar en bici, pintar un mandala, boluda. No, no, pero yo la remaste, dice. Y nada, este es el primer paso que vamos a hacer, que es ir a comer. Vamos a ir a comer a McDonald's porque es como el paraíso de los nenes. Veremos. Así que nada, vamos. No, porque yo sé que lo tienen que hacer. ¡Vlog! ¡Lopita! Sofía se la caprichosa no quiere ir a comer McDonald's porque... Porque está abierta. Vamos a pagar McDonald's. Ya terminamos de comer. Tres años que vamos a acordarnos. De chiquito, a mí no me dejaban ir a los peloteros de McDonald's. Tipo, si ustedes lo dejaban ir a los peloteros de McDonald's, ¡Fack Q! Porque a mí nunca me dejaron ir, ¿entendrán? A mí sí me dejan. No, ni siquiera. Es tipo, un drama. Es más, ¿saben qué? Probablemente la gente que de chiquito no me dejaban ir a los peloteros de McDonald's ahora tengan depresión. Háganse apuesta. Estamos haciendo la número dos de la lista, que es ir a comprar las cosas para poder hacer pancakes y pochocos a la noche. Que les acabo de dar un spoiler, pero bueno. Entonces estamos buscando pochocos hace 48 horas, tipo. Y no es buscar solo pochocos y no hay pochocos. Les voy a contar algo que es dicho de ser contado. Que ver un papá que abrió un robot y le empezó a darle, tipo... A su parte todavía no lo va a pagar. Nadie paga, ¿cómo se dice eso? Tienen que dar mi contenido. Estos hijos que están, no hacen nada, boludo. No, boludo, no hacen nada, boludo. No, boludo, los saco a comer, los saco a pasear y así. Sí. ¿No vamos a trabajar un video con ustedes? ¿Eh? Párate. No harías nada. That's right. No, boludo, ¿para qué tengo a mi hermano si no puedo explotarlo, boludo? A ver. Ok, les voy a contar. Llegué a mi casa hace como dos horas, solo que llegué. Y me puse mal humor porque, tipo, bueno, pero todos mis hermanos no hacen nada por el video, entienden, tipo, yo prendo la cámara y se ponen así. Y me ponen de mal humor, entienden, tipo, tienen que hacer el contenido y no lo hacen. Entonces no me sirve nada. Pero, bueno, dije, ¿saben qué? Voy a dejar de grabar este video. Más obvio se fue a dormir, entienden, entonces fue, tipo, chau. Pero me puse a pensar como que, bueno, es una buena idea, entienden, así que le voy a sacar provecho. A todo esto hoy vamos a ir a la pileta porque es el siguiente paso en la lista. Y, bueno, en ti ya está la pileta y está con la mía. Entonces es como que, bueno, algo puedo sacarte de todo esto, entienden, así que, nada, voy a grabar en la pileta. Y si este video no sale bien, ¿saben qué? Por lo menos lo grabé y sé que intenté. Y eso es lo importante. Y lo importante también es que no subo video hace como una semana, entonces eso es lo que me está poniendo presión. Chao, vamos a la pileta, cambio de cámaras en 3, 2, 1. Hi, no sé ni si me pueden escuchar, pero bueno, a ver. Yo en eso no sé, vamos a la pileta. Eso estuvo épico, un like. Buenos días, Seguín se despertó, renovada. Es como que es así, tipo, habla. Te acabo de levantar, boludo, ¿verdad? Me puse un peligroso porque mi pelo está, tipo, Disgusting. Vamos a hacer tortillas americanas fáciles y esponjosas. Hotcakes. Saben que a mí me molesta mucho, baja, cuando, tipo, le dicen pancakes a los panqueques y panqueque al pancake. Tipo, un pancake no es lo mismo que un panqueque. ¿Y quién hace eso, boludo? ¿A nadie? Todos, boludo. Puedes también hacer lo mismo, pero con los pepinillos. Según ella el pepinillo y el pepino es lo mismo. No es lo mismo, boludo. No, esto es un pepinillo, esto es un pepino, tío, de tipo, son dos cosas diferentes. Esto es un pancake, esto es un pancake que... Esto sí es distinto. Y el pepinillo y el pepino también. Sí. Boten, a ver, rojo. Boten, boludo, boten, a ver que tan inteligentes son mis suscriptores. El pepinillo y el pepino son dos cosas diferentes. Recipiente, el huevo. Ok, para, 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 vamos a ir rápido, boludo. Ah, pero barro, rápido, esta mía. ¿Rompo el huevo? Fíjate en la descripción, están los pasos. Ay, pedo, Miguel. ¡Qué asco, Miguel! Ahora, integra todas las mezcladas de manera... Bueno, nada, dejá de burlarte porque mis suscriptores españoles están acá en el centro. No, yo me he visto españoles. Sí. ¿Aún español no se invita? ¿No me decís a mí que me va a la arena y vos estás con un piluso? Sí, verdad, pero porque yo no estoy, tipo, 140 de noche. Estoy, tipo, normal, boludo. Mirá, boludo, literalmente te estaba viendo recién. Estás, tipo... Yo me reviro, todavía no me sueneis, no es youtuber, no es tu braga. Sabes que esto me te dice cuando tú me dices, tipo, morena siempre me dice, ¿Tú te acostumbraste a que te hubieran hecho mierda? Pero no es que me hubieran hecho mierda, es que me vean normal, ¿entendés? ¿130? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Arruinaste? ¿Qué? Que no tenía, como que no. Ah. No, estoy dando tanto. Y ahí, sí, cuando me cerrías los ojos. Ay, boludo, stand up. ¿Vos vas a dirigir a la stand up? Para mí sí, yo tengo que hacer. Listo. ¿Done? Sí. Ahora hay que hornearlo. Espero que os guste. ¡Basta! Espera, está muy líquido esto. Y si tenéis alguna duda o opinión, ¿adaptación? En los comentarios. Paren, deberíamos aclarar. Mi tío y mi primo son de España, ¿entendés? Tenemos derecho a hacer el acento. Por ahí me sirve algo decir esto, tipo, yo en esta empresa solo me pago el pasaje, y yo me pago la estadía. Eso todo. Vamos a cocinar. Vamos a ir afuera que está tipo la sartén lisa. A cocinarnos. Hola. Bueno, vamos a tener que hacer un stand up. A ver, ¿cómo sería tu stand up? Bueno, igual vos está... Una diva graciosa. No, boludo, una diva graciosa. Por ahí, boludo, hay un stand up pero que salió en Netflix, así que... ¿Cuál? No sé, pero... Ah, sí. Ah, sí, un montón de historia, mire. Pero eso es un plato. Vamos a cocinar los pancakes y a cocinarlo porque hacen 36 grados. Ah, ¿viste? ¿Te gustó mi chiste? Mucho, mucho. Uh, no, loco, hace mucho calor. Vale, les iba a hacer algo como el video. Ah, sí, quédense hasta el final del video porque les tengo que mostrar algo re importante. ¿Qué? No sé qué haces hasta el final. Ah, mirá a los dos en el espejo. Qué cool. ¿Cuál? ¿Qué? Trae la manteca, si no se pega. Ay, Dios. Dale, te olvides, por lo tanto. Eh, soy... ¿Les interesa ver esto? Tengo mío. Otro chiste para mi stand up. Ya se está haciendo, ven cuando sale esas burbujitas, sé que ya está. Ah, re, hace un tutorial, ¿viste? Pero la chica que hizo cuando le salían burbujitas es que ya estaban. O sea, que ya casi. Hay que esperar ahora. Un poquito más. ¿Te comien? Ah, re. ¿Qué? ¿Qué es esto? No. No, le falta más, boludo, para. No, para. No, lo no puedo hacer. No, eso es para ir. Ah, mira, está bien. Nuestra tortilla va a estar bien. No. ¿Cómo? Ay, qué rico. Mirá, ahí en la... Agua, flay. Ay. No, pará. Oh, tío, ¿por qué? Bueno, no. Está re duro. ¿Viste, boludo? La concha. Le comento en el video. ¿Qué? Dice, dice, esto... No. Está fiel. Está horrible. Ay, tiene sabor a pati porque lo estás haciendo acá. Ah, que eso no. Ay, sí, amigo, vamos a ver eso. ¿Qué es la pati, hijo de puta? Yo le dije que... Yo lo estoy haciendo acá. Más le vale que esta mierda salga bien porque si no... No. Estoy muy enojado. Ya me está poniendo muy molesto. Esa no es la puta consistencia de tener un pancake. ¡Está cagando! Ok, les voy a contar rápido. La otra masa la tiré la mierda porque estaba nefasta. O sea, estaba asqueroso literalmente. No era un pancake. Y... Tengo antojo de pancake. Entonces, busqué otra receta que sé que está buena porque ya alguna vez la hicieron y es tremenda. Así que nada, la voy a hacer. Claramente no les voy a mostrar como la hago porque si no olvido hacer... Si no olvido hacer... Si no olvido hacer... Si no olvido hacer muy largo. Entonces, tipo... La hago rápido y vuelvo. Y voy a estar comiendo pancakes. Estoy muy entojado de pancakes, les juro. Bye. Bye. Ah, shit. Aquí vamos de nuevo. No, no. Yo necesito que admiren esto, ¿no? Que lo vean. Que lo admiren. Me hace un poco... Flash of the Docks. Bueno, son las 8 de la noche, pero bueno, vamos a probarlo. Para, yo no lo puse. Ponele. Voy a lavar. Oh, Jesus. Qué placer. Dale. No, boludo, tremendo. Chin, chin. Porque después de una hora salieron los pancakes. Más de una hora. Ok, les voy a contar rapidísimo. Vamos a grabar Shumanji. Shumanji 2. Y nada, claramente no les puedo mostrar porque es ilegal. Y no hay nada interesante que vayamos al cine. Pero vamos a ir al cine porque es parte de este hermoso día. Que ni siquiera me voy a hacer si va a hacer este video. Pero bueno, nada. Me toca ir. Chao. Nos vemos cuando volamos que tenemos más cosas más interesadas para hacer. Ok. ¿Saben qué? Voy a tener este video lo antes posible porque me quiero dormir. Y estoy triste. Tadá. De este lado no se las muestro porque tienen literalmente on the video. Y no creo que me secuestren. Pero bueno. No, mentira. Pero tipo, mire. YouTube. Nada, me mandaron la puta placa que les voy a contar una historia que tiene un gran valor para mí. ¿Saben? Yo tengo una relación como tóxica con YouTube. Como que. No sé. Pero cuando yo llegué a los 100.000 suscriptores. Tipo. Cuando vos llegaste aparece una notificación en YouTube. De que llegaste a los 100.000 suscriptores. Y que tenés tipo una. Como un premio. Bueno. A mí no me aparecía. Y dije. Bueno. ¿Saben qué? Voy a esperar una semana. Porque el YouTube tarda. No me aparecía. Y ahí fue cuando agarré mi gorra. Y me puse a investigar. I just need to know who you really are. Y resulta que. Apenas llegaste a los 100.000 suscriptores. Te tienen que llevar la notificación. O sea. Que me estaban cagando. Pero. ¿Ustedes creen que yo esperaba que YouTube no lo resolva? ¿Puede ser? Joder. No. ¿Saben lo que hice? Les mandé un mail y les dije. Están cagando. O sea. Deme mi puta placa de los 100.000 suscriptores. Porque me las merezco. Y bueno. Como que tardaron una semana más. Y después me respondieron. Y como que no sé qué. Y yo tipo. Deme mi placa. Y me la dieron. Así que nada. Acá está. Miren. La enseñanza es que tienen que luchar por lo que quieren. ¿Saben? La quiero colgar ahí. Pero. Desde. Acá. Que la cuelgue. Pueden pasar muchas cosas. Pero bueno. Nada. Gracias. Se ponen a pensar. Si se suscribieron. Antes de que yo llegue a los 100.000 suscriptores. Están en uno de estos primeritos. Pero bueno. Eso es todo. Los amo con todo mi corazón. Gracias por todo. Chao. La puta. Chao. 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 Chao.